Hoy recibimos el estudio de Sintonía San Pedro por una persona muy querida. Es una mujer empresaria, emprendedora, luchadora, pues como la que más. Y además lleva a la empresa junto también con la familia y que, bueno, pues lleva muchísimos años porque las pinturas de Pedro López Martos, que no la conoce, además que han hecho expansión por todos sitios y que nos encanta ver cómo esta familia ha salido adelante en tiempos de crisis, en todas las épocas y luchando. Y Elena, que es muy atrevida, que es muy atrevida ella, y lucha por todo. Así que le damos la bienvenida, mi querida Elena, bienvenida aquí al estudio una vez más. Sí, gracias Elena, bien gallada. Que me alegro muchísimo porque fíjate que es una cosa que yo tenía en mente. Fíjate tú toda la catástrofe que ha pasado con tanta lluvia, tanta agua, que ha llovido muchísimo en poco tiempo, han caído más de 200 metros cuadrados, y digo, no vea, ahora cuando se seque todo eso, pues habrá que reestructurar y poner pintura y volver a poner las cosas en condiciones, ¿no Elena? O sea que me imagino que es una época de trabajo también, ¿no? Sí, exactamente Elena. Ahora que ha llovió tanto con estas inundaciones y todo, hemos hecho un acopio muy bueno de caucho, de caucho del bueno, y hemos aprovechado para ponerlo en oferta, que estoy muy contenta que me hayáis invitado porque tengo muchas cosas buenas que decirle a nuestro público. Estupendo, una empresa que lleva ya más de 30 años, pues las cosas han avanzado muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo hemos avanzado, muchísimo. Nosotros hemos progresado, hemos puesto una tienda preciosa con 200 metros cuadrados en Marbella, y hemos incorporado la máquina de industria, que luego te hablaré un poco de ella, que tiene epoxis, poliuretanos, para suelos, parking, es un tipo de pintura diferente. Y tenemos nuestra propia marca, ¿no? Tenemos nuestra propia marca, López Marto. Entonces está muy bien porque tú pagas lo que hay dentro del envase, ¿no? Tiene marketing y está muy bien. Pues qué maravilla, de verdad, Elena, tener al servicio, esa comodidad, ¿no? Porque antiguamente, fíjate cómo era eso de tener que sacar color, que no se acercaba, que luego no era el mismo, pero hoy día no pasa eso, ¿no? Porque hoy es un acierto, ¿no? Hoy tenemos una máquina, un espectrofotómetro, bueno, ya lo tenemos hace tiempo, que es un escáner que hace una lectura precisa del color, te saca el color al instante, o es capaz de copiar el color de una cortina, de un tapizado, de un coordinado, para que el que tú lleves a la pared para una decoración salga el mismo. O si te entra humedad, nos trae una pequeña desconchón y te sacamos el mismo color con esa pequeña muestra. Y además asesoráis, porque yo cuando hablo contigo tenía mucha idea de lo que es decoración. Yo diría, por ejemplo, lo que son los espacios, cualquier cosa, lo bonito que hace, o sea, incluso pintar, que no se nos ocurre un cabecero de la cama o algo así, ¿no? Es algo que se puede hacer con pinturas específicas. Bueno, la verdad es que hoy día con la decoración se van a hacer muchas cosas. Vosotros asesoráis además, ¿no?, de este tema. Sí, quiero invitar a la gente que llame sin compromiso ninguno al teléfono de pedido, que es el mismo de información, que ahora después al final lo daremos, porque tenemos cursos, cada persona de la tienda tenemos cursos especializados, ahora que está muy de moda, la Chalky Paint. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hacen los muebles? ¿Cómo se restaura? ¿Cómo se hace una imitación de esto? Sin problema. Poner lo antiguo. ¿Cómo se hace una veladura? ¿Cómo se envejece? Sin problema. Y también quiero presentar aquí, como primicia, los colores de esta temporada ya. ¡Qué ilusión! ¡Preciosos! Fíjate, qué bonito. ¡Preciosos! Pero qué gama más suave de colores, ¿eh? Que no son esos colores que te empalagan, que tú dices, uy, qué horror. No, no son unos colores que te atraen. Es que tienen como que te atraen, ¿no? Tú dices, ay, ahora lo difícil es elegir colores. Pues que esto es una alemana. Esta ha seleccionado esta carta de colores preciosa, que son muestras reales, que mira qué tonos tiene. Tiene unos tonos preciosos para hacer combinaciones. Los colores claros con los colores fuertes. El beige que va subiendo a los grises, perla, o el perla que me encanta, es un color muy bonito. Y los rosas, rojos, amarillos, por verdes, todas las tonalidades. ¡Ay, qué bonito! Y este tipo, esta carta de colores, que es la última que hay en el mercado, que la tenemos nosotros como primicia, Pedro López Marto, se puede hacer en todo tipo de pintura. De paredes, de esmalte, sintético, al agua, a la tiza y a todo lo que el cliente quiera. En brillo, en satinado, en mate y en todo. Para decorar todo tipo de superficie. ¡Qué bonito! Y luego también, por ejemplo, pensamos en la pared, que yo recuerdo cuando una vez que has venido aquí, que has venido con tu marido, y que decían, la pared, es verdad, que la televisión, claro, engaña mucho y tal, pero luego, por ejemplo, ves la pared como está pintada aquí, que era el gotel este antiguo, ¿no? Sí. Y tal, ¿no? Y como ha avanzado todo, las técnicas de pintura, ¿no? Porque se sigue dedicando el esturco. O ahora se lleva también, bueno, tú has mencionado otras técnicas, pero que hay un control. El gotel ya nadie lo quiere, ahora todo el mundo lo está quitando, que para eso también hay producto. Ahora todo el mundo quiere las paredes lisas, lisas, muy lisas y muy bien terminadas. Y ahora se lleva también mucho el microcemento, las paredes de microcemento, y el estuco veneciano, como tú has dicho, o las decoraciones de pintura lisa. Fíjate, qué maravilla. Ahora fíjate tú, que yo ahora estoy hablando con gente que está ahora el tema de comprar, por ejemplo, una parcelita, y como no se puede construir, pues dice, bueno, pues pongo una caravana, una de estos móviles, ¿no? Sí. Por eso hay pinturas especiales, por ejemplo, para una caravana, ¿no? Exactamente. Por una móvil, esta que se llevará tanto, ¿no? Estas seis monerías con las pinturas que tenemos. Con las pinturas que tenemos, además de eso, que estoy muy contenta de que me hayas invitado, porque tenía muchas cosas nuevas que decir. Cuenta, cuenta más cosas, cuenta más cosas. Mira, Elena, estoy entusiasmada. Mira, ya estoy pensando yo en mi casa, como la voy a poner esta primavera. A ti ya te buscamos algo guapo. Mira, primero la oferta del caucho, que ha llovió mucho, hemos comprado la fábrica entera de caucho, que aquí está en la foto. Y esto, cuéntame, ¿esto para qué...? Y el caucho está en oferta. Un caucho muy bueno de 400% de dilatación y fibrado, ¿eh? Del que está en la calle a 80, 100 euros, pues nosotros lo tenemos por la mitad. Claro, es que al comprar mucha cantidad y al vender tanto, pasa como los comercios grandes, claro, al comprar tanto podéis baratar un poco el precio. Claro, nosotros pues nos lo envasan a nosotros, nos lo hacen directamente a nosotros, de ahí el motivo. Pues sí que es una gran novedad, ¿eh? De Pedro López Martos, Pedro López Martos, en cualquier tienda el caucho no oferta. ¿En Estepona también? ¿En Estepona, en Marbella, en San Pedro? En Estepona no, en Estepona no. Vamos a decirlo así, porque son muchas. En Estepona está mi tío, quiero que no se confunda la gente, nosotros somos Pedro López Martos. Ya mi tío Miguel no, ya Pedro López Martos, que somos nosotros, él ya tiene sus cosas, su... Es diferente. Es diferente ya, él no sé ni lo que tiene. Esto lo estamos diciendo en la tienda de Pedro López Martos. Sí, que la tenemos en Marbella, en Nueva Andalucía y en San Pedro. Luego diremos la... La dirección. A lo último diremos la dirección. Y el... Más novedades, Elena. Mira, más novedades, la pintura que acaban de traer las cartas de colores, una máquina de industria que hemos puesto nueva para pintar por encima de todo. O sea, con pinturas industriales, como te he dicho antes, una máquina que está en Marbella, la tienda de Marbella, hace epoxis, poliuretanos, clorocauchos, pinturas de dos componentes, hasta pinturas de barco, súper duras, para pintar caravanas, muy resistentes, suelos de garaje de industriales, de todo lo que te imagines, las rejas que no duran ahí con el marismo y las pinturas las más duras que hay en el mercado. ¡Qué maravilla! Que es de Jotun, son de Jotun. Bueno, igualito que antes, que se desconchaba todo en un plis-plac. Y no digaba nada. Bueno, bueno, fíjate, la calera muy buena, pero no veas también lo desconchó. Ay, eso daba mucho trabajo. Y mucho trabajo. Sí, muy higiénica, pero mucho trabajo. Quiero también decir que tenemos el reparto gratuito. A domicilio. A domicilio gratuito, que solo tienen que llamarnos y hacer el pedido. Una comodidad también. Que es mucho, o sea, que es de una cantidad media, se la acercamos inmediatamente, que es una cantidad más pequeñita, pues aprovechamos el reparto, o sea, al día siguiente o cuando haya que pasar por ahí, 24, 48 horas. Asesoramiento todo el mundo tiene de mis tiendas, el espectrofotómetro, que se sacan los colores en el acto. Y, bueno, otra cosa, que tenemos técnico para valorar las casas, los parkings, lo que una persona quiera pintar. Y así un presupuesto previo, ¿no? Si tiene duda va un técnico, gratuitamente, y le mira el sitio, esto, tú tienes que pintar con esto, tienes que pintar con lo otro, y le hace un presupuesto si él quiere y si no, pues lo pinta el mismo. Cada uno lo que haga, y luego que no venga con queja, y luego que no sé qué. Sí, que se garantiza, se garantizan las pinturas. De verdad, son muchos años los que os lo avalan, y todo el mundo habla muy bien de vosotros. Y yo quería también decir que, bueno, que es muy importante que ayudemos también, pues estos empresarios que están aquí en San Pedro de Alcántara, que son los más olvidados y que es una cosa que tú reivindicas mucho. Y sé que es verdad, Elena, por eso tú sabes que aquí, esta es tu casa. Gracias. Siempre va a ser bien recibida, como cualquier persona que quiera. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Siempre lo digo, que tú, Elena, con tu Tele95, eres la única que nos ha ayudado arbitrariamente, gratis, porque tú has querido. Bueno, yo lo hago de corazón, porque me encanta lo que hacéis, son muchos años de trayectoria, y pienso que eso también hay que valorarlo, y hay que hablar también, otro día me vas a hablar cómo han sido tus comienzos, Elena, como empresaria en las pinturas, cómo te hiciste con ellas, cómo aprendiste todo esto. Otro día vamos a dedicarle un programa a ver cómo las mujeres podemos aprender de todo, ¿no?, como has hecho tú, ¿no? A mí no me ha costado trabajo, porque yo es que he nacido detrás del mostrador. Sí, sí, pero lo vemos como un trabajo más de hombre, ¿no?, que siempre más, ¿no? Nada, pues yo voy a las obras, yo voy a las obras, me pongo mis pantalones y mi casco, Ya te he visto yo fotos, y me voy con los folletos y... Vamos a recordar si te apetece teléfono y dirección, donde la gente pueda tener más acceso directo. Sí, entonces, la de San Pedro de Alcántara, todo el mundo la conoce, está en la Avenida de la Constitución, al final de la calle, en el número 38. En Marbella está en la General López Domínguez, que está en la redonda del Ambulatorio de las Albarizas, es muy grande, se ve muy bien, y luego la de Nueva Andalucía, está en el edificio Albatro, frente a la redonda de la iglesia. Muy bien, está todo bien ubicado, bien céntrico. Está todo bien ubicado, muy céntrico, y tengo que decir otra cosa, que se me olvidaba. Los últimos viernes de cada mes, todas las pinturas nuestras, o sea, la Lomar, que es esta. La que lleva vuestra marca. La nuestra, y la Pima, la ponemos al 50% de descuento. Madre mía, bueno. 50% de descuento. ¿Todos los viernes? El último viernes de cada mes. Y eso puede... Oye, anotaron los 50%. 50% en blanco y en colores. El blanco es el que más se utiliza, el blanco siempre lo tenemos para todo, así que una lápita que nos viene bien para los desconchones. Y en colores. Toda la gama. Toda la gama, blanco y colores. Me voy a remangar y me voy a poner a pintarlo todo. Es que solamente hay un día al mes. Solamente hay un día al mes. Pues nada, me voy a remangar y a pintar, Elena. Elena, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Alguna cosa que se nos quede en el pintero? Sí, mira, quiero decir el teléfono. Sí, claro, el teléfono es importantísimo. Mira, el teléfono para los pedidos y consultas, que llamen sin compromiso, que yo misma cojo el teléfono, lo coge el contable, pero lo cogemos abajo. En 952-78-44-51. O si lo prefieren, que manden un correo a laquipartos.marbella.net. Pues muchísimas gracias, Elena. Y que te esperamos otro día para hablar de tu trayectoria. Gracias. Cuando tú quieras. Hacemos una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos.